Killa Beat on the track Ay, lo que pensé cuando te vi pasar Me quedé bien loco al ver tu caminar Tu pelo, tu forma, no pude aguantar Acercarme a ti y quererte cautivar Mami, te lo digo si supiera Que te he comido a la noche entera Déjamelo hacerte a mi manera Que te quiero ver con el rombo-pon-ropo-pon Prende el feeling Que yo te quiero ver pero es slowly Rombo-pon-ropo-pon-ropo-pon Fuma Whitney Que yo te quiero ver, pero es bien pretty Rombo-pon-ropo-pon-pon Ponlo en pompa Se pone como pa' que la ropa le rompa Y rombo-pon-ropo-pon A mí me gusta el rombo-pon-pon-pon A ella le gusta beberón Y perder el control Se le sube la nota cuando bebe del alcohol Ella rompe la pista aunque vaya a contar con mujer Rompo-pon-pon-pon Contra la pared Con rabia yo te rompo una y otra vez Tenemos varias rondas Quítame el estrés Llego en tu trampa y en tu cama Atrápame Rompe la que tú quieres que te lo haga bien Súbete el traje, mami, que te quiero ver Vamos a la barra, baby, que quiero beber Luego en mi carro, mami, hasta el amanecer Rompo-pon-pon-ropo-pon Prende el feeling Que yo te quiero ver pero es slowly Rompo-pon-pon-ropo-pon Fuma with you Que yo te quiero ver, ver bien pretty Rompo-pon-pon-ropo-pon Ponlo en pompa Se pone como pa' que la ropa le rompa Y rompo-pon-ropo-pon Que yo quiero tu ropa-pon-pon Tú quieres de mí Verte to'a la noche non-stop Tú dámelo así Quitarte todo ese ropa Comérmelo de free Hacerlo con pasión Verte beber mi elixir Que yo quiero tu ropa-pon-pon Tú quieres de mí Verte to'a la noche non-stop Tú dámelo así Quitarte todo ese ropa Comérmelo de free Hacerlo con pasión Verte beber mi elixir Ella baila Ropopon sin complejo, quiero entrar en ti los dos mirándonos al espejo Tú vente conmigo ma y te llevo lejos, que cuando te veo bailar en ti me reflejo Tú eres la mejor, escucha mi consejo, Rompopopon, Rompopopon Rompopopon, Ropopopon, prende el feeling, que yo te quiero ver pero es lowly Rompopopon, Rompopopon, fumo whisky, que yo te quiero ver pero es bien pretty Rompopopon, Rompopopon, lo empompa, se pone como pa' que la ropa le rompa Y Rompopopon, 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 yeah Barbe Rama, con Kilo Vida en el control, I got the music Loco, matate, dale pa' acá, dale pa' acá que es un palo muchacho Dale, ven, good, juego Uff